los mejores trucos para quitar el mal olor del baño si no sabes cómo hacer que se vayan los malos olores de tu baño atento a estos trucos que ayudarán a que esta estancia de tu casa huela siempre bien toma nota muchas veces los olores de los baños suponen una gran molestia para vivir plácidamente en casa ya sean propios o por el estado de la cañería no son nada agradable por eso hemos escogido los mejores métodos para adoptar a tu estancia de las mejores fragancias pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer número uno uno de los principales focos de malos olores en el baño suele ser la tubería si crees que el problema viene de ahí porque están un poco atascada prueba con la mezcla casera de bicarbonato de sodio y vinagre blanco cómo hacerlo primero echa dos o tres cucharadas de bicarbonato directamente al desagüe que creas que está afectado luego echa dos o tres cucharadas de vinagre déjalo actual el máximo de tiempo posible como mínimo media hora luego ya puede dejar correr el agua este truco casero te ayudará a acabar con hongos resto de grasa o cualquier otro resto acumulado que esté provocando mal olor en la tubería del baño número 2 otro de los focos que puede provocar el mal olor del baño es el inodoro un remedio casero que funciona y que te puede ayudar a que esté limpio y fresco es la mezcla de bicarbonato de sodio con zumo de limón debes remover hasta que se cree una pasta espesa esa masa la puede untar en la parte tanto inferior como superior del inodoro y dejarla actual unos 15 a 20 minutos hasta que se quede seca pasado este tiempo rocea la pasta con vinagre blanco y verás que empieza a hacer burbuja cuando deje de hacerla puedes retirar lo que quede con un trapo húmedo número 3 para ayudar a que ese mal olor se vaya del baño abre la ventana y si no tiene abre la puerta y abre la ventana más cercana al baño de esta manera conseguiremos que se aire déjala un mínimo de 15 minutos para que pueda airearse bien número 4 otro problema que puedes tener es que la toalla huelan mal si no se secan correctamente después de cada uso la humedad puede provocar esos malos olores número 5 y ya no sólo para que tu baño huela mal sino que además huela bien nunca está de más tener productos como jabones y velas aromáticas también pueden comprar un ambientador o hacértelo en casa si lo prefieres como simplemente llena un pulverizador de agua añade dos cucharadas de bicarbonato y tres gotitas de aceite de esencia agítalo para que se mezcle y ya puedas usarlo ¡Gracias!